Saludos, seguimos con la colección de Pinipon, ahora les vamos a enseñar el bote, donde se pueden ir de paseo por el río. Les voy a enseñar que aquí nos trae una muñeca que tú la puedes poner por aquí con su cachorro o un nene le puede hacer compañía y el cachorro se queda por aquí. Pues vamos a ver cómo podemos jugar con el bote. Aquí está, que se pueden ir de yate. Abrimos el bote así, de esta forma. Y aquí hay una maleta y por aquí podemos abrir y podemos ver un barbecue y una mesa de comida, un tobogán, un lugar ahí donde tú puedes brincar y se pueden poner en el agua. Aquí está el tobogán, ella puede hacer una barbacoa como poner estos pescados, los voy a poner aquí, aquí hay uno listo. Y aquí hay una cama donde el nene se acuesta aquí y la nena aquí. Y el nene y el cachorro donde quiera. Pues ella puede levantarse y el nene puede guardar la cama como hacerlo, como que ponerlo aquí y él guárdala como aquí. Y aquí tú puedes meter muchos accesorios de Pinipon. Aquí vemos que podemos guardar las cosas de Pinipon que trae. Lo podemos guardar aquí. Podemos guardar esto aquí o aquí. La maleta la podemos guardar aquí. Y también recuerden que las Pinipon tienen dolores. Y también hay muchas Pinipon más. Y yo les voy a estar enseñando otras colecciones de Pinipon, de Shopkin, de muchas colecciones. Y como ven, que les haya gustado este video. Y recuerden suscribirse a mi canal. Bye.